¿Está usted listo para vivir en libertad? ¿Está cansado de vivir esclavizado al mundo, la carne y al diablo? Entonces, mi amigo, tengo muy buenas noticias para usted. ¿Sabe que puede ser liberado de su esclavitud? Y si usted ha escuchado esta promesa antes en algún otro lugar y no se ha cumplido, deseo que conmigo abra su Biblia para aprender algunas verdades básicas de la vida cristiana. ¡Qué privilegio contar con su sintonía y con su compañía durante todo este programa de El Amor que Vale! Hoy presentamos la primera parte de un sermón que el pastor ha titulado, Vivir en Libertad. Ahora con nosotros, el doctor Adrián Rogers, en la voz del pastor Lenin de Llanón. Cuando en programas anteriores hablé de la pasión del Señor Jesucristo, hablé de su muerte sustitucionaria que significa redención. Hoy aprenderemos de nuestro propósito relacionado con la pasión, porque si usted no entiende ese punto, no comprenderá el total significado de ese acto. Vayamos a Romanos capítulo 6, empezando desde el versículo 1. ¿Qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Verá, el apóstol ha estado hablando de la maravillosa gracia de Dios, que es más grande que todos nuestros pecados. Mi amigo, si usted vive la vida cristiana a plenitud, es porque ha recibido la gracia de Dios. Si usted se acerca a Dios pavoneándose, orgulloso, prepotente, como si fuera un príncipe, le puedo asegurar que se alejará de Dios como un pordiosero. Pero si usted se acerca a Dios como un pordiosero, diciendo, nada tengo que ofrecerte, por eso a tu cruz me aferro, entonces se alejará como un príncipe. Dwight L. Moody fue el Billy Graham de su tiempo, y es considerado el más grande predicador del Evangelio. Moody en alguna ocasión dijo, hace poco escuché a un hombre que dijo que en sus cuarenta y dos años de vida había aprendido tres cosas. Y pensé, bueno, si le tomó cuarenta y dos años el aprender tres cosas, es mejor que le escuche atentamente. Yo voy a compartir con usted esas tres cosas, así que no tendrá que esperar cuarenta y dos años para aprenderlas. Escúcheme bien. Primera, no puedo hacer nada para ganar la salvación. Segunda, Dios no quiere que yo haga algo. Y tercera, Cristo lo hizo todo por mí. Mi amigo, si usted va a ser salvo, será salvo sólo por la gracia de Dios. ¿Pero qué es lo que Pablo dice en Romanos 6.1? El hecho de que somos salvos por gracia, porque nada podemos hacer por nosotros mismos, y Dios, en cierta forma, no demanda nada de nosotros. No es un pretexto para seguir pecando y vivir en derrota. La gracia debe inducirnos a vivir una vida justa y santa. La gracia de Dios, además, proporciona el poder para vivir una vida santa. ¿Qué pues diremos? Dios, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde de ninguna manera. ¿Vive usted diariamente en constante victoria? ¿Pueden otros ver esa vida victoriosa? ¿Está usted consciente de que está viviendo una vida justa y santa? En el capítulo 6 de Romanos hay tres palabras claves. La primera es saber o conocer. Romanos 6.6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. La segunda palabra es consideraos, y la encontramos en el verso 11 del mismo capítulo 6. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús Señor nuestro. Y la tercera palabra es presentéis, que la encontramos en el verso 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios, como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. En otras palabras, hay un hecho que debemos conocer y considerar, y un cuerpo tangible que presentar. No permita que el diablo distraiga su mente de este asunto. Ahora, estudiemos un poco más detalladamente esto. ¿Qué es lo que debe saber o conocer? Debe conocer su identificación con Jesús. Note que el verso 6 comienza con las palabras, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, y este él hace referencia a Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Y esta es la doctrina de la identificación. Y usted debe conocer su identificación con Jesús, quien dio su vida por usted. Y siendo que él murió por usted, su vieja naturaleza, o sea, su viejo yo, murió con él. Y usted se identifica con él en su muerte. Cada ser humano en el mundo está o con Adán o con Cristo. Debido a la crucifixión de Jesucristo y su fe en él, la antigua persona que solía ser ha muerto. Piensa en eso. Hemos muerto con él, como lo dice Pablo en Romanos 6. Jesús murió por mí. Por tanto, su muerte lleva mi nombre. La antigua persona que era crucificada fue crucificada en la cruz con Cristo. Pero el Calvario no sólo tiene que ver con el pecado, sino también con el pecador. Ahora, escúcheme atentamente. Si la muerte de Jesús sólo hubiera sido para perdonar mi pecado, pero no cambiar mi yo interno, entonces no me ha librado de mi peor enemigo, porque, y aunque le sorprenda lo que voy a decir, mi peor enemigo no es el diablo, sino yo mismo. Piénselo. Pablo clarifica esta realidad en Gálatas 2.20 cuando dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Permítame personalizar esto. Adrián Rogers fue clavado en esa cruz cuando Jesús fue clavado. ¿Por qué? Porque Él tomó mi lugar. Él murió por mí. Si un criminal es encontrado culpable debido a la abrumador evidencia en su contra, y la sentencia es que estará preso por toda la vida, y que moriré en la cárcel, su caso será cerrado. Y nadie podrá enjuiciarlo nuevamente porque ya está muerto. Mi amigo, usted no sabe los cargos que Satanás presentará contra usted, pero le diré algo. Cuando usted muere en el Calvario, su caso es cerrado. La muerte ya no tiene ningún dominio sobre una persona muerta. Usted ya no es esclavo de Satanás debido al Calvario. Y esto es algo que debe entenderlo muy bien. La muerte de Cristo lo cambió todo. Hemos sido crucificados con Cristo. Pero no sólo que morimos con Él, sino que fuimos sepultados con Él. Romano 6, los versos del 3 al 5. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en Su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de Su muerte, así también lo seremos en la de Su resurrección. ¿Sabía usted que la Biblia pone gran énfasis en la sepultura y resurrección de Jesucristo? Veamos 1 Corintios 15, los versos 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. El entierro de Jesucristo es parte del Evangelio. Él murió por usted, por mí, por todos los seres humanos. En tiempos bíblicos los judíos ponían los muertos rápidamente fuera de su vista. Enterraban a sus muertos lo más rápidamente posible. No los embalsamaban como sucede en la actualidad. ¿Qué es lo que simboliza el bautismo? Que ya no existe la persona que usted era antes. Usted es enterrado en una tumba líquida, y sus pecados están enterrados en la tumba del olvido de Dios. Pero cuando usted muere con Cristo, el diablo le molestará con los esqueletos de su vida pasada. Poniéndolo en lo personal, mi bautismo fue mi funeral. Yo anhelo que usted haya sido bautizado por inmersión, muerto y sepultado. Somos enterrados con Él por medio del bautismo, sumergidos en el agua, y resucitamos con Él cuando salimos del agua. Pero los versos 4 y 5 enseñan claramente que resucitaremos a una vida nueva, y que si hemos muerto con Cristo, así también resucitaremos con Él. ¿Qué es el bautismo? Es un cuadro de la muerte, el entierro y la resurrección de Cristo. Por eso el bautismo debe ser por inmersión. La palabra griega usada aquí, baptizo, significa sumergir, meter dentro del agua, y de ninguna manera significa rociar con agua, como algunas religiones lo enseñan. Cada vez que alguien se bautiza por inmersión, está predicando el glorioso mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Ahora escúcheme con atención, el bautismo no salva. Usted puede bautizarse tantas y tantas veces que ya parecerá una pasa retequeenvejecida, y sin embargo no será salvo. El agua, ya sea por gotitas o por galones, no puede quitar el pecado de su corazón y la maldad de su vida, pero es un simbolismo de lo que Jesús puede y quiere hacer en usted. El bautismo es un maravilloso símbolo, pero sólo es eso, un símbolo. Y bien pudiera ser que usted me pregunte, «Pastor, si he sido crucificado con Cristo, entonces, ¿por qué mi vieja naturaleza no me deja en paz? ¿Por qué tengo tantos problemas con mi propio ego? Y si he resucitado con Cristo, ¿por qué tengo todavía tantos problemas? Tal pareciera que mi vieja naturaleza es más fuerte que mi nueva naturaleza. Mi amigo, gracias por su honestidad. Y como usted quiere saber por qué, demos el próximo paso. En primer lugar, hay algo que usted debe conocer, porque si no lo conoce, no podrá seguir adelante. Entonces, ¿qué es lo que debe conocer? Pues su identificación con Cristo. En segundo lugar, hay algo que debe considerar en todo su valor. Jesús murió por usted. Ahora, si usted conoce lo primero, entonces debe apropiarse de lo segundo. Veamos Romanos 6.11, Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sabía que la palabra considerar es un término contable? No significa divagar, o sentir, o adivinar, sino que significa algo seguro, que no es asunto de sentimientos, que no es algo como para cerrar los ojos y pretender. Tampoco es asunto de cerrar su puño y tratar de hacerlo mejor. Considerar es actuar por la fe que usted conoce es un hecho. La fe siempre debe estar basada en un hecho. El hecho es que Cristo murió por usted, y usted murió con Él. Usted considera este hecho. Jesús murió por usted en la cruz, y usted pone su fe en donde Dios puso sus pecados, en Jesús. Por lo que usted puede decir, Señor Jesús, Tú muriste por mí para perdonarme, y porque confío en ti, sé que soy salvo. ¿Estuvo usted físicamente en el Calvario cuando Cristo murió? ¿Lo vio con sus propios ojos? Por supuesto que no. Pero sabe que es verdad, y lo considera no sólo para su salvación, sino también para su santificación. Lo interesante es que el apóstol ni siquiera está diciendo que lo entienda, sino que lo considere. Anote los siguientes versículos, Colosenses 3, los versos del 3 al 5, Porque habéis muerto. Note que no dice que parece muerto, o que podría estar muerto. Dice, habéis muerto. Y luego continúa diciendo, Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Dice que estamos muertos, ¿verdad? Pero mire la primera parte del verso 5. Haced, pues, morir lo terrenal en vosotros. Y la lista de cosas que debemos hacer morir en nosotros, en los versos 5, 8 y 9, es impresionante. El doctor Esteban Alford, gran hombre de Dios, solía decir, No hay ninguna demanda sobre su vida, impuesta por Dios, que no sea una demanda sobre Jesucristo, porque Cristo vive en usted. En tercer lugar, tenemos la palabra ceder, o como Pablo la identifica, presentar. Vamos otra vez a Romanos 6, los versos 12 y 13. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Sabe de lo que se está hablando aquí? Habla de rendirse a Dios. Mire el verso 16. No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Y un poquito más adelante, en el verso 19, dice, Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentéis vuestros miembros para servir a la justicia. Y cuando Cristo murió por usted, le cubrió con su justicia. Cuando usted se rendió a Él, le impartió su justicia práctica. Esto es algo que usted no lo puede obtener sin Él, y que Él no lo puede hacer sin usted. Ahora, ¿qué significa el ceder, rendirse? Debe haber, en primer lugar, un destronar del pecado. El verso 12 dice, No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal. O sea, no dejen que el pecado esté en el trono de su vida. De modo que le obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Usted tiene el derecho y la autoridad para destronar al pecado de su vida. Satanás ya no debe tener ninguna autoridad sobre usted. Le puedo asegurar que Satanás no quiere que usted escuche estas cosas ahora mismo, o que si las escucha, no las crea. Mi amigo, no deje que el pecado reine en su cuerpo. Se cuenta de una señora cristiana que en los cultos de oración de los miércoles, por meses y meses hacía la misma petición, Señor Dios, por favor, quita las telarañas de mi vida. El pastor ya estaba cansado de escuchar la misma petición, semana tras semana. Así que un miércoles, cuando ella terminó de decir, Señor, quita, por favor, las telarañas de mi vida, Él inmediatamente añadió, Amado Dios, mejor elimina la araña. El pecado debe ser destronado, pero eso no es suficiente. El Señor Jesucristo debe ocupar ese trono. Bien vale la pena hacer énfasis en la segunda parte del verso 13, presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Ahora, debemos ceder, debemos rendirnos ante Dios. Si usted quiere hacer una decisión por Jesús ahora mismo, bien puede hacerla. Sencillamente arrepiéntase sinceramente de sus pecados, pídale perdón a Dios, reconozca que Cristo murió por usted en la cruz del Calvario, pídale que venga a morar en su corazón y sea su Salvador y Señor, y entréguele completamente el control de su vida, y pídale que le haga un instrumento útil y de bendición para otros. Cuando usted saca a Satanás de su vida y pone a Jesús en el trono de su corazón, tácitamente está rindiendo su vida a Cristo. Cuando usted tiene a Satanás en el trono, Cristo está en la cruz. Pero cuando su yo, o sea su ego, está en la cruz, Cristo está en el trono. Por eso es que necesita poner a Cristo en el trono de su vida. Necesita rendirse incondicional y conscientemente a Él. ¿Sabe usted que aún los santos pueden estar esclavizados? Veamos Romanos 6, los versos 17 y 18. Aquí la palabra siervo significa esclavo. Literalmente fuimos esclavos del pecado. Y muchos de ustedes me dirán, pero pastor, pensé que en Cristo iba a ser libre. Mi amigo, siento desilusionarle. Y usted es esclavo de Cristo. Usted murió con Él, fue enterrado con Él y resucitó con Él. Su vida está en Él. Y usted es voluntariamente un esclavo del Señor Jesucristo. Y si a usted no le gusta ser esclavo de nadie, entienda que esa esclavitud es la única que le dará libertad. Si algo caracteriza a la presente generación, es la habilidad que tiene para convertir cualquier libertad en libertinaje. Y hace esfuerzos por liberarse de Dios, pero se esclaviza del pecado. Vamos a escuchar hoy la segunda parte de un sermón titulado Vivir en Libertad. Con nosotros, el doctor Adrián Rogers, en la voz del pastor Lenín de Llanón. Para eslabonar adecuadamente el material de hoy con lo que estudiamos la semana pasada, permítame hacer un breve resumen. Hablamos antes de la gracia de Dios, que proporciona poder para vivir una vida santa. ¿Vive usted diariamente en constante victoria? ¿Pueden otros ver su vida victoriosa? ¿Está usted consciente que está viviendo una vida justa y santa? En Romano 6, el apóstol dice, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. En el verso 11 del mismo capítulo 6 leemos, Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios, en Cristo Jesús, nuestro Señor. Mi amigo, hay un hecho que debemos conocer y considerar, y un cuerpo tangible que presentar. No permita que el diablo distraiga su mente de este asunto. ¿Qué es lo que debemos saber o conocer? Debemos conocer nuestra identidad con Jesús. El verso 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto al pecado ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Ahora, piensa en eso. Hemos muerto con él, como lo dice Pablo en Romanos 6. Jesús murió por mí. Por tanto, su muerte lleva mi nombre. La antigua persona que era fue crucificada en la cruz, con Cristo. Pero el calvario no sólo tiene que ver con el pecado, sino también con el pecador. Si la muerte de Jesús sólo hubiera sido para perdonar mi pecado, pero no cambiar mi yo interno, entonces, no me ha librado de mi peor enemigo, porque aunque le sorprenda lo que voy a decir, mi peor enemigo no es el diablo, sino yo mismo. No, piénselo. Pablo en Gálatas 2.20 dice, Con Cristo estoy juntamente crucificado, y no vivo ya yo, más vive Cristo en mí. Permítame personalizar esto. Adrián Rodgers fue clavado en esa cruz cuando Jesús fue clavado. ¿Por qué? Porque él tomó mi lugar. Él murió por mí. Si un criminal es encontrado culpable debido a la abrumador evidencia en su contra y las sentencias que estará preso de por vida, pues moriré en la cárcel, y su caso será cerrado, y nadie podrá enjuiciarlo nuevamente, pues porque ahí está muerto. Amigo, usted no sabe los cargos que Satanás presentará contra usted, pero le diré algo. Cuando usted muere en el Calvario, su caso es cerrado. La muerte ya no tiene ningún dominio sobre una persona muerta. Usted ya no es esclavo de Satanás debido al Calvario. Y esto es algo que debemos entenderlo muy bien. La muerte de Cristo lo cambió todo. Hemos sido crucificados con Cristo. Cuando Cristo murió por usted, le cubrió con su justicia. Cuando usted se rindió a Él, le impartió su justicia práctica. Eso es algo que usted no lo puede obtener sin Él, y que Él no lo puede hacer sin usted. ¿Qué significa ceder, rendirse? Que debe haber en primer lugar un destronar del pecado. El verso 12 dice, No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios, como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Usted tiene el derecho y la autoridad para destronar al pecado de su vida. Satanás ya no debe tener ninguna autoridad sobre usted. Le puedo asegurar que Satanás no quiere que usted escuche estas cosas ahora mismo, o que si las escucha, no las crea. Mi amigo, no deje que el pecado reine en su cuerpo. Se cuenta de una señora cristiana que en los cultos de oración de los miércoles por meses y meses hacía la misma petición, Señor Dios, por favor, quita las telarañas de mi vida. Bueno, el pastor ya estaba cansado de escuchar la misma petición, semana tras semana tras semana. Así que un miércoles, cuando ella terminó de decir, Señor Dios, por favor, quita las telarañas de mi vida, Él inmediatamente añadió, Amado Dios, es mejor que mates a la araña. Mi amigo, el pecado debe ser destronado, pero eso no es suficiente. El Señor Jesucristo debe ocupar ese trono. Bien vale la pena hacer énfasis en la segunda parte del verso 13. Presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Permítame decirle lo que usted obtiene cuando se vuelve, por voluntad propia, en esclavo del Señor. Mire lo que dice el verso 18. ¡Libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia! ¡No es eso extraordinario! Libres del pecado, ahora somos esclavos de la justicia. Liberados del dominio de Satanás, ahora estamos protegidos por las manos y el poder de Dios. Liberados de la vorágine de maldad, descubriremos asombrados las excelencias de la virtud. Libres de la envidia, nos damos cuenta que envidiábamos lo que otros tenían, o lo que otros eran. Para la nueva criatura, el nuevo cristiano o cristiana, el cambio no es sólo superficial. No es sólo una nueva capa de pintura tratando de ocultar la vieja estructura. Para el genuino hijo o hija de Dios, el cambio es, permítame decir, debe ser radical. De no ser así, ¿de qué nueva victoria y nueva vida estamos hablando? Considerando lo que he dicho hasta ahora, pudiera ser que algún creyente que esté escuchando este programa tenga en su mente la siguiente pregunta, Pastor Rogers. ¿Y qué gano siendo esclavo de Jesucristo? Antes de contestar su pregunta, permítame decirle que si usted la hizo con el trasfondo de la moderna sociedad en la cual vivimos, al hablar de ganancia, por lo general tenemos en mente, primero, una holgada posición económica. Segundo, poder e influencia. Y tercero, el ser servido antes que servir. Al actor de esa manera, nos olvidamos de tres aspectos fundamentales de la vida de Cristo, quien debe ser siempre en nuestro ejemplo. Primero veamos Lucas 9, 58. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. ¿Qué es lo que el Hijo de Dios ganó al hacerse hombre? El Omnipotente Dios que creó todo cuanto existe en el universo, lo que la ciencia ha descubierto y lo que aún no ha descubierto, ¿qué ganó cuando se encarnó en el vientre de esa joya pura escogida por Dios? Dios, María, ganó el vituperio, la traición, el sufrimiento físico y emocional, las torturas, la cruz y finalmente la muerte. ¿Cuál fue su pregunta? ¿Qué ganaré si soy esclavo de Cristo? Segundo, veamos lo que nos dice 2 Pedro 1, 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de Aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Si el poder y la influencia que usted quiere tener es sólo para satisfacer su egoísmo y vanidad personal, usted diametralmente está distante de la voluntad de Dios para su vida. Así que, ¿cuál fue su pregunta? ¿Qué ganaré si soy esclavo de Cristo? Tercero, en Mateo 20, 28, leemos lo siguiente, El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Reconozco que es muy halagador cuando a uno le sirven, pero con eso existe el terrible riesgo de que se infle nuestro orgullo, o lo que es peor, que creamos que merecemos ser servidos. Pero cuando Cristo es una realidad en nuestra vida, no sólo nos cambia externamente, sino que nos cambia radicalmente. Así que, amigo, ¿cuál fue su pregunta? ¿Qué ganaré si soy esclavo de Cristo? Escuche cuidadosamente la respuesta. En primer lugar, ganamos lo que dice el verso 18, la libertad del pecado, y liberados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Pero si usted no quiere ser libre, nadie le podrá ayudar. Romanos 6, 19, Así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. ¿Cómo le gustaría a usted ser justo y santo? De una manera práctica. Si hay una nueva libertad, debe haber una nueva fidelidad. Y si estas dos cosas son ciertas, ¿cuál será el resultado? El verso 22 tiene la respuesta. Más, ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Y es muy raro el ser humano a quien no le gustaría tener vida fructífera. Amigo, permítame hacerle algunas preguntas. ¿No le gustaría verse libre de Satanás? ¿No le gustaría ser fiel a Dios? ¿No le gustaría ser fructífero en las cosas de Dios? ¿Sí? Entonces, ríndase a Dios. Cuando llegue la tentación, hay sólo una cosa que debe hacer. No ceder al pecado, pero sí rendirse a Dios. Preséntese delante de Él y diga, aquí estoy a tus órdenes, Señor. Ahora, escuche atentamente la pregunta que le voy a hacer. El hecho de que Jesucristo murió por usted en la cruz, ¿de qué le sirve en lo que tiene que ver con su vida diaria y con la práctica cotidiana de la vida cristiana? Muchas veces damos gracias a Dios por la pasión de Jesucristo, pero muy frecuentemente nos olvidamos de dar gracias a Dios por su propósito en nuestras vidas. ¿Cómo aplica estas realidades en su vida? Abraham Lincoln firmó el acta de emancipación y concedió la libertad a todos los esclavos en Norteamérica, por lo cual yo, en forma personal, siento mucha gratitud por Abraham Lincoln. Pero, de acuerdo a varios historiadores, muchísimos esclavos continuaron viviendo en esclavitud y permanecieron como esclavos en las plantaciones. ¿Por qué? Algunos nunca supieron del acta de emancipación, porque a sus amos no les interesaba que supieran que ya no eran esclavos. Para los dueños de las plantaciones, cada esclavo representaba mano de obra gratuita. Les alimentaban pobremente. Les obligaban a trabajar desde antes de la salida del sol hasta cuando al anochecer ya casi no se podía ver. Muchos de los patrones blancos violaron a las esclavas negras, especialmente a las jóvenes más atractivas, y determinaban si un esclavo vivía o moría. Los terratenientes, por lo general, no creyeron posible que Lincoln hubiera firmado la proclama de la independencia de los esclavos. Triste y trágicamente, miles y miles de esclavos continuaron siéndolo sencillamente porque no creyeron que el presidente de la república se hubiera interesado en ellos hasta el punto de firmar un decreto que les daba la libertad. Otros, en cambio, estaban ya tan acostumbrados a la esclavitud que les asustaba la sola idea de ya no pertenecer a sus amos o verse libre de la autoridad de ellos. El diablo no quiere que usted entienda este mensaje que está escuchando. No quiere que usted actúe sobre estas verdades que estoy enseñando. Satanás quiere que usted borre totalmente de su corazón y de su mente este mensaje del Evangelio de salvación por medio del Señor Jesucristo. Pida al Espíritu Santo de Dios que selle estas enseñanzas bíblicas en su corazón y en su mente. Recuerde que Dios quiere que usted viva victoriosamente. Yo, en lo personal, oro para que usted, mi amigo, mi amiga oyente, quienquiera que sea y dondequiera que esté, anhiele sinceramente el aprender estas cosas, y mientras más pronto mejor. Le diré un secreto. Yo no soy más que un peregrino aquí en la tierra. A pesar de todos estos años predicando la palabra del Señor, todavía estoy aprendiendo las verdades que he compartido con usted. Hay algo que conocer, alguien a quien conocer, y alguien a quien servir voluntariamente. El quitar a Satanás del trono de nuestra vida y poner en ese trono al Señor Jesucristo, en quien tenemos una nueva libertad, por quien debemos sentir una profunda fidelidad, y por quien debemos ser profundamente fructíferos. Si usted no tiene una relación personal con Dios por medio del Señor Jesucristo, ¿por qué no hacer esa decisión ahora mismo? Recuerde que Él murió en la cruz por usted. La enorme deuda de su pecado ya ha sido total y completamente pagada, pero de nada le servirá a usted si no la acepta por fe. Y rechazarla solamente incrementa el juicio. Vaya más allá de las emociones, porque estas, o sea, las emociones, la mayoría de las veces sólo son epidérmicas. Reciba a Cristo con la fe de un niño. Reconozca que Él murió por usted. Abra su corazón e invite a Jesús a vivir con usted como su Salvador y Señor. Pídale que le ayude a ser la clase de persona que Él quiere que usted sea, y que le haga un instrumento útil y de bendición en sus manos, y que nunca se avergüence de Jesús o de sus palabras, independientemente de las circunstancias, y aún a pesar de las consecuencias. Amigo, amiga, si usted hizo esa decisión espiritual de este momento, sus pecados ya le han sido perdonados, y su nombre ya está inscrito en el libro de la vida del Cordero, y por eso hay gran regocijo en el cielo por su arrepentimiento.